La Administración Municipal renovó Parque Automotor de la Policía de Carreteras que asiste al municipio de Palmira. Todo esto sirve para aumentar el pie de fuerza y además se reiteró el llamado a las personas para que no utilicen transportes particulares como vehículos escolares. Con estas seis motocicletas estamos ampliando el parque automotor, yo tenía nueve, le estamos dando seis más para completar quince, del lado de una camioneta que tienen también para el tema del tránsito urbano en el municipio de Palmira. Y estamos entregando tres alcocensores más que les permiten tener las herramientas suficientes para hacer el control en las vías en el tema del consumo de bebidas embriagantes. Con estos equipos de última tecnología las personas tendrán garantizado plenamente su procedimiento y eso es lo que buscamos, que tanto ellos tengan herramientas como la comunidad tenga total garantía en el procedimiento que se hace en la toma de las pruebas de consumo de alcohol. Son 22 los agentes de policías que hacen el control en el tránsito de la ciudad y se está a la espera de que lleguen ocho agentes más. Es una norma que prohíbe el transporte de niños escolares en vehículos particulares y la claridad es que en mi vehículo yo puedo conducir a mi hijo o a mi bisajito, no hay ningún problema. La diferencia es que se están contratando vehículos o personas para que en vehículos particulares sean microbuses, transporten niños y eso está prohibido por la ley. Debemos buscar justamente las personas que se han autorizado en este caso, algunas empresas que tienen vehículos inscritos que cumplen con la norma para que transporten a los niños en estos vehículos escolares o colectivos. Gracias. Gracias.